Llegó octubre y con ello también, bueno, ya van a llegar las épocas cálidas y también llegó la época del famosísimo Señor de los Milagros, una de las festividades religiosas más grandes de América y a la vez creo la más importante del Perú. Esta festividad atrae a miles y miles de personas, fieles sobre todo, a peregrinaciones masivas que, movidos por la fe y en algunos casos la necesidad de superar algunas enfermedades o problemas, en medio de una gigantesca manifestación de religiosidad que ya ha sido motivo de documentales, películas y hasta incluso en algunos casos animaciones. Uno tiende a pensar que los elementos religiosos siempre son los mismos, prácticamente no varían y han sido eternos en el tiempo, casi como un arquetipo yunguiano. Sin embargo, como en este canal somos fans de la historia y sobre todo de explicarlos con fenómenos sumamente interesantes, en este caso vamos a hacer uso de la historia de las mentalidades aplicando el término sincretismo que ya he utilizado en otros videos. ¿Hay alguna relación entre el señor de los milagros, que es una celebración cristiana, con la adoración del dios Pachacamac de las épocas prehispánicas? ¿Puede haber alguna relación entre una tradición cristiana y una tradición pagana? Pues aunque no lo crean, eso es más común de lo que se cree. ¿Quieres saber por qué? Quédate en este video, pero no te olvides que este espacio viene patrocinado gracias a Editorial Acuedi. ¿Quieres publicar tu libro? ¿No sabes cómo? ¿Quieres un lugar confiable en el cual puedas hacer esto? Acuedi es la solución. Así mismo, si te gusta la literatura, te gusta el continuidad literario y quieres saber más de escritores, entrevistas, publicaciones recientes, puedes entrar a la página de Relatos Increíbles, otro patrocinador de este humilde canal. Los días viernes hacen directos entrevistando a escritores nobeles que se especializan en el terror, la ciencia ficción y la fantasía. Date un saltito, date un saltito por su página y déjales un like. Ahora sí, vamos con el video. En realidad tenía muchas, muchas ganas de hacer este video hace mucho tiempo, ya que yo vivo muy cerca al santuario de Pachacamaca. Yo soy de aquí, de Villa El Salvador, y soy de la zona más alejada, encima. O sea, si tú crees que Villa El Salvador es alejado, yo estoy en la parte final. Salgo la cabeza por mi ventana y veo el santuario, literalmente veo el santuario aquí. Y desde niño siempre me ha traído dudas, interrogantes y, por qué no, el interés de conocer un poco más. Para conocer qué relación hay entre esta divinidad que es la del Señor de los Milagros y el santuario de Pachacamac, hay que remontarnos cientos de años atrás. Según el portal web del mismo santuario de Pachacamac, se afirma que este santuario fue construido del 200 al 600 después de Cristo. En palabras de la historiadora María Rostorowski, Pachacamac era el dios yunga más importante de la costa y este santuario era, obviamente, un lugar de peregrinación masiva. Ahora, si bien es cierto en estas fechas es la cultura Lima la que inicia la construcción del santuario, no es la única cultura que va a terminar aprovechando sus instalaciones, pues más adelante los Ichma, los Huari y, posteriormente, los Incas van a ir perfeccionando este lugar. Si quieres saber un poco más de la historia arqueológica de Pachacamac, te recomiendo el libro Pachacamac de María Rostorowski, que, dicho sea de paso, es una fuente que vamos a utilizar a lo largo de todo, todo este video. Así como algunos apuntes arqueológicos de Max Hule. Pachacamac era descrito como un lugar sombrío, un lugar con un mal olor debido a la gran cantidad de sacrificios que se hacían que eran tanto de animales como de personas, y un punto algo tétrico. Sin embargo, el oráculo era el más poderoso, o se creía que tenía más poder, ya que Pachacamac era el dios de los temblores y se decía que si se enojaba podía hacer temblar toda, toda la tierra. Todo chévere, todo bonito, en toda esta vorágine de sacrificios, hasta que llegó el siglo XVI y, con ello, la llegada de los españoles. Ya es conocida la historia de los viajes de Pizarro, la captura de Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Y resulta que en esta escena de la captura de Atahualpa en Cajamarca, cuando se comienza a averiguar dónde están las riquezas del imperio, se creyó que muy probablemente estaban en el santuario de Pachacamac. Dicho sea de paso, también existió la leyenda de que el famosísimo tesoro de Catalina Huanca estuvo en el santuario de Pachacamac, e incluso un presidente estuvo intentando sacar por ahí algo, junto con su ministro. ¿Quieres saber más de eso? Busca en mi canal el video sobre el tesoro de Catalina Huanca. Te va a gustar. Entonces, Francisco Pizarro, convencido de que en Pachacamac había un gran tesoro, envía en 1533 a su hermano Hernando Pizarro. Esta escena está muy bien descrita en una novela, y esta novela es El Espía del Inca, de Rafael Dumec. Novela que te recomiendo. La llegada de Hernando Pizarro a Pachacamac no fue bonita. Obviamente no se encontró el tesoro que uno esperaba. Se dice que las cantidades fueron muy pequeñas, por lo que se procedió a la destrucción del santuario. Entre una de las pérdidas más más fuertes estuvo la destrucción del ídolo de Pachacamac, ya que el ídolo que se encuentra hoy en día en el santuario no es el original, sino era uno de los tantos ídolos que se podía encontrar en los exteriores del santuario. Y ahora dirás, oye, pero ¿dónde está hasta ahora el señor de los milagros? No sé dónde viene por acá. Ah, calma, calma, calma. Resulta que en esta zona de Pachacamac habían indígenas viviendo cerca del lugar. Y después de que se proceda a la destrucción del santuario, se procede a la delegación de encomenderos que tenían como objetivo civilizar al indígena, pero la verdad era que simplemente lo van a explotar terriblemente. Y es aquí donde llega el primer encomendero que se encarga de organizar, entre comillas, este valle, que es Rodrigo Ordóñez, quien en el libro de María Rostolosky se cuenta, pues, es que el tipo era un HDP tremendo con la gente, ya que exigía tributos tremendos, amenazaba con matar, exigía indígenas para Dios, ¿sabe qué? Pero la vida de Ordóñez no fue muy larga, así que pasamos al siguiente encomendero que administra esta zona, quien es Francisco Godoy, y durante su administración va a ocurrir la rebelión de Manco II, o quizá lo conozcas tú como la rebelión de Manco Inca, que va también a pasar por Pachacamac, y muchos indígenas de la zona van a terminar apoyando este movimiento, así que no le fue tan bien que digamos. Y es aquí donde viene el dueño que ya nos interesa, Hernán González. Durante la administración de Hernán González, quien asume el control de estas tierras de Pachacamac, se va a producir una gran baja poblacional de indígenas, ya que las enfermedades, las rebeliones, las guerras entre encomenderos, hacían que finalmente la población original del valle de Pachacamac comience a disminuir y tenga que ser reemplazado con personas que venían de otros lugares de la costa. Pues bueno, aquí va a pasar un detalle bien interesante. Se va a producir, como se ha producido después de la conquista en todos lados, la evangelización a cargo de órdenes religiosas. Obviamente esta evangelización no fue buena, ya que la forma en cómo tenían de ver a Dios los cristianos y la forma en cómo tenían de ver la divinidad los andinos o los pobladores originarios prehispánicos aquí en el Perú era completamente distinta, por lo que se procedió a la quema, las torturas de autoridades religiosas prehispánicas, la humillación de los dioses, que era prácticamente algo inconcebible hasta antes de la llegada de los españoles. En general, este proceso de evangelización a los indígenas es muy pero muy importante a tener en cuenta, ya que por ahí es donde va a venir la relación entre Pachacamac y el Señor de los Milagros. Pues sucede que en 1535 se produce la fundación de Lima, y en esta fundación, bajo términos de María Rostolosky, es donde algunos encomenderos comienzan a reclamar partes de la ciudad, quieren tener partes de la ciudad. Y es aquello donde Hernán González solicita algunos terrenos que están en lo que hoy en día serían los territorios colindantes a la iglesia de las Nazarenas, iglesia donde está el Señor de los Milagros. Y a esta zona donde está la iglesia del Señor de los Milagros le llama Pachacamilla, o sea, era una especie de diminutivo, y se dice que le puse este nombre porque ahí todavía habían personas originarias del Valle de Pachacamac. Ahora, aquí viene la primera teoría muy interesante de María Rostolosky, y nuevamente te repito, todos los datos están viniendo gracias al libro de María Rostolosky y Pachacamac, en su capítulo especial que analiza la relación entre el Señor de los Milagros y la divinidad andina. Pues Rostolosky dice lo siguiente, que la cultura andina es una cultura que se basa mucho en el espectro pictórico, o sea, tiende a representar mucho a sus dioses en pintura, sobre todo en murales. Por lo que estos habitantes de Pachacamilla es muy probable, muy, ojo, muy probable, que hayan pintado la representación de su dios en alguna pared, y que obviamente cada vez que había un temblor, se le rezaba a esta pared. Mmm, aquello sospechoso, pared, dios, rezar, pared, dios, rezar, ¿a qué se parece? Con la llegada de González a Pachacamilla, también llegaron sus esclavos negros. Y lo que cree Rostolosky es que las tradiciones negras pronto comenzaron a fundirse con las tradiciones andinas, o sea, cada vez que veían que había un temblor, o sentían, por hecho, que había un temblor, los indígenas se arrodillaban ante la pared con la imagen de Pachacamac, y los negros veían que era lo mismo, y en un ambiente de mucha tensión, como un terremoto o un temblor, pues también decidían arrodillarse y clamar a esta pared por una salvación. Ahora, habíamos dicho que los procesos de evangelización eran un tanto brutales, sin embargo, no hay que ser injustos. Algunos casos, como los jesuitas, sí intentaron un acercamiento. Y en este caso, los jesuitas intentaron un acercamiento hacia los esclavos. Según las palabras de María Rostolosky, cuenta que, para tratar de empatizar con los esclavos africanos, quienes venían, obviamente, con tradiciones culturales de África, y entre ellas está el uso de mucha música, y especialmente instrumentos muy rítmicos, como los instrumentos de percusión, los jesuitas iniciaron campañas de evangelización que trataban de apelar a eso, a la música, la alegría, algo que, obviamente, no gustaba a los vecinos de la zona, porque la consideraban muy escandalosa, es como ver, pues no sé, pues el escuadrón evangélico de tu cuadra tocando en la esquina. Pero a los esclavos africanos les gustó, y comenzaron a asimilar poco a poco las costumbres cristianas, y de por sí se cuenta que los esclavos ya tenían un proceso de asimilación mucho más rápido de las costumbres europeas que los indígenas, quienes sí se resistían a este proceso. Y así pasó un ciclo. Se había formado una cofradía religiosa de esclavos que adoraban al dios cristiano, y se dice que durante estos 100 años también se produce la famosa pinta de una imagen de Cristo de color oscuro en una de las paredes de esta zona. ¿Por qué pintaron un Cristo en una pared? ¿Te acuerdas lo que te dije de los indígenas que presuntamente habrían pintado el ídolo de Pachacamac en una pared? Encuéntralo en relación. Aquí hubo una convivencia de dos costumbres, y esta convivencia arrojó una mezcla. Esta mezcla es conocida en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades como sincretismo, una fusión que genera algo completamente nuevo. Según Vargas Ugarte, en 1650 aproximadamente se hace la pinta de esta imagen de Jesús de color oscuro, pero no tiene la misma apariencia que tenemos hoy en día, ya que con el tiempo se le fueron añadiendo nuevas cosas. Al inicio se cuenta que esto se veía como algo meh, es una pinta nada más. Y se dice que en 1655 recién se le comienza a dar una cierta importancia, ya que el terremoto de ese año va a hacer que se caiga gran parte del lugar donde estaba esta pared, pero esta pintura quede intacta. Y a partir llega ya el terreno de la especulación. Según el historiador Vargas Ugarte, él cuenta de que hubieron casos de milagros que si bien es cierto no están documentados, pero sí han quedado en la memoria popular, como el hecho de que se intentó borrar la imagen y el pintor que le iba a hacer se desmayó, y el otro simplemente se quedó paralizado. Así como la historia de Antonio León que se dice que repara este lugar y se cura de un tumor. Pero nuevamente eso está en el campo de la especulación, ya que los historiadores no encuentran una prueba fehaciente de que esto haya sucedido así. Y es así como llega la imagen del señor de los milagros. Milagros porque había hecho que se evite su caída, se evite su pintada, su pintada con titas destructivas obviamente, y había curado a esta persona como un tumor. Y el mito fue creciendo y creciendo y creciendo, y todo a partir de una pared en la que probablemente estuvo el ídolo de Pachacamac. ¿Podemos decir que el señor de los milagros es Pachacamac? Sí y no, porque en el sincretismo se produce una fusión de costumbres, en este caso hubo una fusión de la costumbre indina con la costumbre europea, y los afros son quienes asimilan esto y crean un nuevo producto. En cierto modo el señor de los milagros es Pachacamac, hasta donde podamos identificar los elementos que los unen. Por algo como se le dice también al señor de los milagros, no se le dice Cristo de Pachacamac, no se le dice también señor de los temblores, como Pachacamac. Por lo tanto por ese lado podría ser un sí, pero también podría ser un no, porque ya que el señor de los milagros es una divinidad completamente nueva y nadie va a ella adorando a Pachacamac, sería ilógico. Por lo que la nueva fe y la necesidad de creer ha generado la aparición de una nueva divinidad que hoy en día es prácticamente ya mundial. Muchos peruanos en el extranjero adoran esta imagen y se organizan movimientos masivos por la peregrinación. Y esto queridos amigos míos nos muestra una cosa que he venido afirmando en varios videos. La historia nos demuestra que las cosas nunca son lo mismo. Lo que tenemos hoy en día es resultado de un proceso. Nunca las cosas se quedan igual. Si alguien te dice, no, esto siempre ha sido así, no es así. Las cosas parían, las cosas cambian y particularmente la historia de las mentalidades, que es una de las subramas de la historia, da muy buenos ejemplos de ello. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que si quieres convertirte en colaborador del canal porque estamos haciendo fondos pro tarjeta de video para poder editar videos más chéveres, mejor renderizados, con mejores efectos, puedes hacerlo al IAPE o al VSP con una cantidad X. Si no tienes, no hay problema, puedes colaborar también con un like o una suscripción, una compartida que me ayuda muchísimo. Así que estamos colgando video pronto y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!